¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Seguimos con ese contenido especial que dejé preparado antes de irme de vacaciones, enmarcado especialmente en el inicio de una nueva temporada de la Liga. Este sábado ya debuta el Real Madrid contra el Alavés y hoy tenemos de invitado a alguien que probablemente, como dice Troy McClure, le conozcáis del podcast, los que estáis ahí siguiendo Fútbol para Inteligentes en Evox, los que no, pues allá por el mes de marzo. Recuerdo que hicimos un análisis sobre el Castilla, algunos futbolistas como Miguel Gutiérrez, etc. Y bueno, pues aquí está, arroba Soprano35, Fabián Piñero, para charlar un poquito de fútbol. Os cuento una intrahistoria del podcast, bueno, de este vídeo. Me lo ha retrasado Sopra casi dos horas la grabación y es la tercera vez que hemos tenido que empezar a grabarlo, pero por culpa mía. La primera por falta de iluminación, la segunda porque no estaba con el micrófono bueno. Pero ya vamos al lío. ¿Qué tal Sopra, tío? Bienvenido de nuevo al canal. Bueno, bien, encantado otra vez de estar aquí. Bueno, ya un poco más habituado porque la primera vez fue un poco raro. Para mí era mi primera vez grabando, viéndome y eso es un poco extraño. En el principio cuesta habituarse. Y bueno, el vídeo salió bien porque al final salió antes de que debutaran esos tres jugadores y ahora resulta que Miguel es la gran sensación, que Antonio Blanco también ha jugado bien, ha rendido y puede ser parte de la primera plantilla, ya veremos. Y luego arriba, que es el tercero en discordia y veremos si acaba llegando. Este lo tiene más difícil. Ya también lo adelantamos en el vídeo, que bueno, era el que menos posibilidades ha tenido. O sea que fue bien el vídeo anterior y esperemos que este también. Exacto. Quedó el listón alto. Mucha gente te puso cara. Bueno, yo mismo te puse cara prácticamente con ese vídeo. Pero en este vamos a hablar un poco de Ancelotti especialmente, de qué podemos esperar de esta temporada, como decía. Porque al final, bueno, yo y esto creo que estamos de acuerdo, pues las dos últimas temporadas en el regreso de Zidane han sido dos temporadas bastante similares en cuanto a puntaje, en cuanto a goles marcados, en cuanto a goles recibidos, en cuanto a comportamiento del equipo, en cuanto a lo que hacía bien y lo que tenía problemas. Sabíamos un poco lo que esperarnos. Ahora llega Ancelotti, que bueno, seis años después de salir del Real Madrid, coge un material humano muy diferente al que cogió en aquel Real Madrid, justo siguiendo la estela de Mourinho, que además le añaden ese verano a Gareth Bale, aunque sí que es cierto que se va a Ozil. Con el Madrid, ¿qué se va a encontrar ahora? ¿Qué diferencias crees que vamos a ver respecto a lo último visto con Zidane? O sea, ¿en qué crees, a priori, evidentemente siempre, en base a lo que conoces tanto Ancelotti de Zidane, que puede mejorar y que puede, bueno, quizás no mejorar o empeorar el equipo? Vale, seguramente baje en las dos cosas que mejor hacía el Real Madrid y de Zidane, eran las dos de las cosas que mejor hacía, como era la salida de balón, que para mí era una, además de muy consistente, era muy variada, se adaptaba mucho a los diferentes equipos y además es algo que en España, en la liga, es necesario porque los equipos hoy en día casi todos presionan arriba, todos te estudian, todos saben por dónde tienen que apretarte y qué jugador no puede dejarlo libre y demás, ¿no? Entonces es algo necesario, es algo que el Real Madrid de Zidane hacía muy bien, que lo ha hecho muy bien en estos dos últimos años y que a partir de eso, de adaptaciones concretas y también de mecanismos más generales como esos laterales que se iban adentro, el extremo descendía y demás, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto de esto, está el partido ante la Atalanta, la vuelta en Valdebeva, iba a decir en el Bernabéu, pero no en Valdebeva, que bueno, la Atalanta ya sabemos que es eso, que es un equipo muy agresivo en la presión, que presiona desde el minuto cero, es incansable, que además empareja hombre a hombre a todos, bueno, a casi todos, porque con los carrileros hay un matiz de que realmente ellos se quedan en intermedia con respecto al primer hombre exterior rival, que a veces puede ser en Italia, sobre todo, hay muchas defensas de tres, son centrales exteriores, a veces son laterales, depende, ¿no? Pero en general todo el resto del equipo se iba hombre a hombre desde que el portero intenta sacar de puerta. ¿Qué hizo Zidane en ese partido? Por poner un ejemplo que es muy gráfico y que lo recordaremos seguramente, aparte de que emparejó, hizo un sistema espejo, que es lo que se le llama a que juega con la misma formación que el equipo rival, ¿no? Salió con tres centrales, con dos carrileros, dos centrocampistas y con tres atacantes. Con Fede Valverde, que es un centrocampista, pero en ese partido tuvo rol de atacante, porque con Modric y Cross estaban en la base, ¿no? Pues en salida de balón lo que hizo fue que los dos centrales, bueno, mejor dicho, que dos de los tres centrales, Barán y Sergio Ramos, se abriesen mucho y bajasen mucho, formasen una primera línea. Luego la siguiente línea está formada por cuatro jugadores, que eran Lucas Vázquez, el carrilero derecho, Toni Kroos y Lucas Modric por dentro, y luego Nacho por izquierda, que era el central zurdo, ¿no? ¿Qué consiguió con eso? Pues que como la Atalanta va hombre a hombre, va presionando tan arriba, separaba los puntas, porque además estos centrales estaban muy abiertos y tenían tiempo para controlar, para dar, además, el hecho de que formase una línea de cuatro por delante y no de tres, como habitúa hacer el Madrid con el medio centro y los laterales, fomentaba que el central que recibiese, como la Atalanta presionaba muy bien, tuviese dos líneas de pase. Una, en el caso de Barán, lógicamente, hacia Lucas Vázquez y hacia Lucas Modric, porque Lucas Modric jugaba de pivote por la derecha, y en el caso de Sergio Ramos, hacia Nacho y hacia Kroos, ¿no? Y esto, evidentemente, pues, separaba a la Atalanta porque los delanteros iban y luego el resto del bloque italiano acompañaba por detrás y quedaba con esa línea de cuatro por delante y luego Zidane hacía bajar a un hombre desde una tercera altura que en inicio de jugada estaba muy arriba y aparecía por dentro para intentar conectar ahí, aprovechar ese espacio que al final, desde la salida del balón, se creaba de forma sistemática, ¿no? Y, bueno, surgió efecto. Luego del partido pasaron más cosas, hubo más modificaciones y demás, pero eso es un ejemplo de algo que el Madrid solo hizo en ese partido y no lo volvió a hacer durante toda la temporada y que se ajustaba muy concretamente a cómo era el rival y a cómo presionaba, ¿no? Luego estaría el tema de cómo presionaba de esa defensa alta, que a veces era más presionante, a veces era más pasiva, pero en general es una fase del juego en la que el Madrid obtenía muchas ventajas. Un ejemplo también muy evidente, que además es un partido visto por todos los madridistas, que fue el de la I, la salida de la Champions ante el Liverpool. El Liverpool es un equipo que tiene la salida de balón, el lado fuerte en general, sea para salir, para progresar e incluso para atacar, es el derecho. Con Trent Alexander-Arnold como hombre fuerte, porque es el más creativo, es el más dañino de los dos laterales e incluso, diría, sin Bandai, bueno, y sin Thiago habiéndose adaptado todo, también es el jugador más creativo en general, uniendo centro del campo y defensa, ¿no? Entonces lo que hizo Zidane fue orientar la salida del Liverpool, intentar orientar hacia la izquierda. ¿Cómo lo hacían? Plotaban a Robertson, que es lo que se dice que lo liberan para que el rival, evidentemente, esté incitado a salir por él y luego, a partir de ahí, pues ya controlar esa zona, ya si encajaba luego en Madrid la presión desde ese lado para que una vez ya Robertson recibía, no pudiese jugar hacia atrás y no pudiese jugar hacia adentro, ¿no? Eso más o menos. Y el paradigma, algo fácil de recordar este hecho y algo que él lo define bien, es la diferente rutina de movimiento y actitud de Vinicius y Asensio. Vinicius, en ese partido, sin balones, estaba más arriba, estaba más abierto para que el tren Alexander Arno no se girase si recibía o también para que ni siquiera recibiese, ¿no? Que no hubiera línea de pase directamente, ¿eh? Evidentemente, evidentemente. O para si recibía y ha girado, como tú dices, pues que no tuviese tiempo para ver el campo y para armar el golpeo para que lo hubiese esforzado, ¿no? Mientras que en el lado izquierdo, que Asensio y Vinicius, bueno, en la misma posición, solo que en banda contraria, Asensio estaba más abajo y más cerrado. Más cerrado. ¿O te refieres más hacia adentro? Claro, más hacia adentro. Claro. Más alejado de Robertson. Claro. Vinicius muy cerca y muy tal. Bueno, pues ese es otro ejemplo de una presión que el Madrid no suele hacer. No sé si la hizo en algún partido o más. Sé que sí orientó más salidas, pero no sé si hacia la izquierda en otro partido. Y esas cosas, que espero que se hayan entendido, aunque eran un poquillo densas, sopra, estas cosas, ¿por qué crees que van a empeorar con Ancelotti? ¿Por qué no le da tanta importancia? ¿Por qué no...? Porque es lo normal, porque el Madrid hacía eso muy bien. Aquí, por ejemplo, sus equipos no se han solido destacar por presionar muy bien arriba. En salida de balón, sí alguno, pero no sé si de forma tan sistemática, si ha tenido talento individual y se ha salido tan bien entrenado en épocas en las que no se presionaba tan alto. Y entonces también eso es un factor que evidentemente influye, ¿no? Y luego, por ejemplo, la baja de Ramos, claro, eso no depende de Ancelotti, la baja de Ramos en salida es muy dura. O sea, la salida que hacía Zidane con Ramos, bueno, aunque ese partido de la Atalanta, bueno, en la vuelta sí que estaba. Pero, ¿cómo influye eso? Iniciar sin cross, también la temporada, son dos cosas a tener en cuenta. Entiendo, ¿no? Sí, bueno, el tema de Ramos va a notarse, sí o sí, en salida de balón, porque porque había trascendido ya en ese campo concreto, es verdad que si puedes decidir a dedo con quién sustituirlo, seguramente uno de los tres nombres que el 99% de los futboleros elegitimos sería Álava, porque precisamente es muy fuerte en esa fase en concreto del juego, en ese dominio de los primeros pases, en ese liderazgo que también es muy importante y eso, es un futbolista que sí es importante. El tema de Cross sí es más sensible porque Cross es un jugador que prácticamente si le das un punto de apoyo ya te crea un equipo, ya te crea una salida, ya te crea una estructura, necesita muy poco para darte mucho, ¿no? Gracias por tanto y perdón por tan poco de mi cholo, con Cross es bastante visible, ¿no? Y es un poco en ese sentido. Cross se va a notar, seguramente pase lo que pase, el tema de Ramos en el tema de Ramos sí soy más optimista. El tema, antes de entrar en otras dos cosillas, la mejora, porque también hay cosas que, oye, el tema este que está cogiendo mucho vuelo de que en estático es mucho mejor, que es mucho más creativo y que los esquemas de Carlo Ancelotti en ese problema que es el juego en estático, que llamamos juego en estático, todo el mundo lo entiende, que va a mejorar. ¿Tú crees que sí y crees que no? Sí, el ataque posicional sí, yo creo que puede, que es lo que, es el punto que cuando tú ya me planteaste esta pregunta, pues es lo que pensé. Evidentemente, esto está enlazado con lo anterior, fíjate que el Real Madrid gracias a lo anterior, gracias a que saca muy bien el balón, gracias a que presiona muy bien arriba, en parte por eso compite mejor en los días grandes que luego en los días más rutinarios. Pero los puntos valen lo mismo, claro. Claro, todos valen lo mismo, pero por eso ves que contra el Barça ganaron los dos partidos, entre el Atleti una victoria y un empate, entre el Sevilla igual, en Champions, hasta que llega el Chelsea, que bueno, el Chelsea sí es muy superior, además el Madrid en la baja de Kroos y Sergio Ramos precisamente son muy, porque llegan, pero llegan justo, son muy sensibles, se acaban notando y las pasa por encima, pero hasta el Centro se han competido bien en eliminatoria y tiene que ver con eso, con el tipo de partidos que se ven esos días que al final son equipos, los buenos equipos, los partidos difíciles generalmente son entre los buenos equipos y los buenos equipos suelen diferenciarse porque sacan bien el balón, porque presionan arriba, porque intentan tener mucho el balón también atacándote y esas son, y al final, si a ti te están presionando y tienes una buena salida de balón y sacas, tienes facilidades para luego atacar porque el rival está en tu campo y tienes más espacio y demás, y también lo contrario, si el otro equipo intenta salir mucho raseado y de forma controlada y tú presionas bien, pues evidentemente va a generar una situación de partido favorable, para ya ser atacar o para controlar el partido desde ahí, eso es algo que Madrid Nacional no hacía bien, pero como has dicho tú, en ataque estático, en ataque posicional sí se atacaba y eso es algo que Ancelotti me decía que hay cosas que no comparto porque tampoco creo yo que soy un entrenador súper creativo y súper súper arriesgado, al revés, creo que es un entrenador que es de la cuerda del Zidane en el sentido de que es un entrenador que prioriza bastante el control que sus equipos suelen jugar lento o al menos más lento de lo que podrían porque evidentemente hay equipos con los que no se puede jugar lento, el primer año cuando, sobre todo cuando el Madrid no tira y se tira y él acude a ese 4-4-2 al final porque al principio se intenta otras cosas, el Madrid se corrige y el ritmo de ataque era alto porque evidentemente no puede jugar lento con esos jugadores pero en general es un entrenador que sus equipos son, que juegan más lento de lo que podrían y que prioriza el control sobre otras cosas pero se da la particularidad en Ancelotti de que él sí prioriza más que Zidane la asociación técnica a jugadores más dotados técnicamente y más enfocados a los asociativos Zidane depende del partido a veces mete a Lucas Vázquez y a Senson Panda porque considera que tiene esa salida exterior y demás Ancelotti es un jugador que es un entrenador perdón que sí tiene ese mood esa mentalidad él cree mucho en ese tipo de futbolistas y al final cuando tú juntas mucho a ese tipo de jugadores como saben posicionarse saben controlar en espacios reducidos y demás se fomenta la creación de triángulos en el campo aunque luego igual lo hablamos Sopra y no me quiero adelantar mucho pero para que la gente lo entienda ¿qué maridajes que no fomentaba Zidane dentro del campo le pueden ayudar a esto? para los triángulos todo esto ¿qué asociaciones? ¿qué mini asociaciones en el campo a nivel de personal con lo que hay? bueno el tema de que porque son son dos puntos en el tema de Ancelotti sobre Zidane en el tema de el ataque posicional para mí uno es ese el que priorice ese tipo de jugadores que ese tipo de jugadores ya por sí mismo suele entender a darte mayor fluidez a que el balón vaya más rápido y a que claro al ir el balón más rápido pues surge más espacio ¿no? porque el contrario no llega y entonces en esos escenarios atascados pues si tienes una mayor eso una mayor fluidez ¿no? una mayor velocidad de balón y también Ancelotti dentro de que prioriza el control no es tanto como Zidane que Zidane si veíamos en muchas ocasiones como los tres centrocampistas al uníselo al mismo tiempo esto si pasaba en todas las etapas se quedaban por detrás de balón ¿no? que eso evidentemente eso ayudaba que luego al perderla tuvieses bien y que no te quedas en peligro pero con Ancelotti por el contrario hemos visto como ha hecho funcionar a un Madrid con Toni Kroos de medio centro con Luka Modri de interior derecho y con James de interior izquierdo jugando bien muchos meses aunque luego sobre todo eso pasó en ese segundo año de proyectos se cayese el proyecto porque se lesiona a Modri y porque no había banquillo ¿no? para sustentar un poco ese modelo pero vamos esos serían los dos puntos uno que prioriza ese perfil técnico ese perfil que ahora mismo podría ser Odegaard que podría ser Isco suponiendo que Isco sea verdad que esté recuperándose ¿no? y que de un mínimo exigible sea yo a lo mejor no sé ese tipo de jugador pero a lo mejor otros que en teoría hay escenarios en los que se adaptan mejor como pueden ser Vinicius Asensio pero que y luego el otro eso que dentro de que también es un entrenador muy relacionado con el control del partido y que eso que es bastante horizontal el equilibrio como dice él que es su palabra favorita ¿cómo? el equilibrio siempre dice él que es su palabra favorita sí exactamente y dentro de ese equilibrio no es tanto como si él sí da más libertad posicionar a los jugadores que se muevan más y un poco un poco esos serían los dos puntos según mi opinión claro y vamos ahora con un tema vamos a tocarlo rápido que sé que tienes una lista de nombres pero tampoco te me enredes mucho en cada nombre porque el tiempo el tiempo se nos va un poco sí que es cierto que también a nivel de material humano que va a tener que tratar va a tener que tratar con muchos jóvenes o semijóvenes que están ahí en un limbo pues los Vini Rodrigo Jovic si se queda te meto Asensio ahí también sobre todo en la parte de delante luego también hombre tiene jóvenes tipo Miguel el propio Militao Fede o de Gartaro hay muchos jóvenes el maridaje Ancelotti desarrollo de jóvenes has preparado un pequeño histórico repásanoslo rápidamente y qué te parece que puedas sacar de estos bueno primero digo que creo que es un entrenador muy preparado probablemente sea uno de los mejores de hecho para detectar el talento y desarrollarlo para llevarlo a su máximo potencial es un entrenador que durante bueno ahora lo veremos caso por caso bueno un poco caso por caso de todos sus equipos ha visto jugadores por ese potencial y los ha llevado a su máximo cerca es un entrenador que eso lo detecta luego apuesta por ellos porque eso es el paso siguiente que no todos algunos si lo detectan y otros no saben o no tienen esa valentía o creen que en ese momento no compensa a él apostar por ellos y luego sabe guiarlos en eso es muy bueno y bueno en este proyecto en este momento de la partida en Madrid es algo que se necesita y también de proyectos de club porque luego hay muchos jugadores seguidos y demás y si vamos un poco hacia abuela pluma por su trayectoria vemos que bueno en el Parma Buffon era canterano y él fue el que le dio la vez y es que a partir de ahí una leyenda Fabio Canavaro también acaba recién fichado es un jugador joven que viene del del Napoli me parece pero bueno empieza como suplente también pero fue el el que lo introdujo en la élite luego ya en el Milán tenemos casos más conocidos como el de Kaká que bueno acaba de venir con 21 años creo que era del Sao Paulo de Brasil que es otra liga muy diferente y él es el que lo intera también y lo hace llevar a su máximo el tema de Pirlo que además de lograr ayudarle a que alcanzase ese nivel supremo lo reubica porque era un medio apunta muy enfocado al gesto final y al final acaba siendo un medio centro dominador de partidos que es algo brutal luego en el PSG bueno en el Chelsea primero en el Chelsea es un poco controvertido pero está el tema de Drogba que Drogba en el imaginario colectivo creo que está muy enfocado a que fue un pilar de Mourinho que lo fue pero no fue siempre super titular de los tres años en los dos primeros en los duelos ante el Barça por ejemplo fue a suplente en al menos uno y luego en el resto de la Champions en esas pases de grupo y también es suplente en Premier League ya en el tercer año sí titular indiscutible pero tampoco hace su mejor año y una vez se va a Mourinho tiene dos años en los que a nivel de Cifras está muy por debajo y llega Ancelotti en la en la 2009-2010 y y hace el mejor año de su carrera con 37 goles y 20 asistencias una locura así una barbaridad ya era mayor no era un joven pero sí llegó a su máximo nivel con Carlos Ancelotti también en el tema del PSG estaría Berratti que es un jugador que bueno llega con 20 años procedente de un equipo de segunda división en Italia como era el Pescara y lo llega y lo hace titular desde el principio y bueno en ese momento era las tres bueno era estaba Iberi Móvil y entonces Iberi Móvil era la estrella pero era ya apuntaba maneras para hacerlo el jerarca de ese equipo de un proyecto faragónico luego el PSG luego está en el PSG y después viene el Madrid no en el Madrid bueno en el Madrid James Rodríguez nunca rindió como él fue una barbaridad el James Rodríguez ese no volvió a rendir ahí creo que ni siquiera con Colombia lo que yo le he visto ha rendido igual por lo menos a nivel de clubes ni de groma ha estado ni de cerca AGC es el que le iba al primer equipo y hasta la lesión es un claro es una buena entrada en el primer equipo luego a Sergio Ramos Modric Benzema Marcelo y Cristiano digamos que ya venían en esa inercia ya iban a hacerlo realmente y lo que había que hacer era no molestarlos pero bueno eso también tiene su mérito porque al final él es un buen continuador de proyectos anteriores que han tenido mucho desgaste y en ese caso bueno pues supo acompañarlos no es lo mismo que en los otros casos pero también tiene su mérito en el Bayern de Múnich está el caso de Thiago que con Thiago con Ancelotti dio su primera gran evolución en Alemania lo hizo titular ahí indiscutible de media punta haciéndose fuerte en campo propio con Xavi Alonso y con Lamp para sacar el balón luego un campo rival con Robben con Lewandowski bajando o con Vidal empujando ahí siempre hacía trios de sociedad y eso tuvo su primera gran evolución y luego ya es cuando evidentemente explota como mediocentro y acaba siendo el mejor mediocentro de la Champions en una temporada y también el mejor jugador de la Champions en una final que tiene mucho mérito y ahora en el Everton evidentemente es un club menor no está en la espera de los anteriores y por tanto el nivel de talento disponible no es comparable pero Richard Wilson también acaba de hacer su mejor temporada con él e incluso ha sido titular indiscutible ya por último con Brasil en la Copa América dejando en el banquillo a gente como Roberto Firmino que evidentemente es un jugador de él y por eso digo si te vas a su carrera tiene muchos casos muchos es uno de los mejores en ese aspecto concreto o sea que creo que en ese sentido es uno de los motivos por lo que yo creo que el Madrid ahora mismo ha optado por Karin Chelo sí que es cierto que la lista es interesante y seguramente no recordada pero bueno quitando los últimos Richarlison, Thiago Perratti también el resto si hubiera salón de la fama del fútbol estarían todos ahí o sea que él seguro que les ayudó en lo que hay ahora ¿ves que dan mucho más de sí con un entrenador diferente o ¿qué dudas te generan? es complicada esta evidentemente bueno creo que hay jugadores que también en esto influye mucho el momento en el que un entrenador coge a un jugador porque evidentemente ahora es más fácil que Rodrigo explote por ponerte un ejemplo incluso Vinicius porque van a tener 21 años y cuando los coge la propia línea de maduración de un jugadorista exacto entonces tampoco hay que volvernos luego explota ahora con Ancelotti y seguramente pues tenga mucho que ver con lo que trabajó antes Zidane pero jugadores que bueno que están en esa órbita yo confío yo sigo confiando a ver si se queda creo que si físicamente está es un jugador que puede elevar el nivel puede ser un recurso al menos si no como en el once que yo creo que sí desde el banco o como o desde la rotación como el propio Isco hizo en la etapa de Ancelotti en la primera etapa de Ancelotti si podría hacer un poco ese rol creo que es un jugador que está en ese punto de que necesita un poco el contexto y continuidad física porque esto ya lo hemos hablado en el podcast pero es un poco ese nombre pero luego hay más ya te digo el tema de Rodrigo Rodrigo sobre todo es el que más confío en ese sentido Vinicius por propia evolución hay varios hay varios jugadores ya digo y luego hay muchos ejemplos que bueno invitan al menos a ser el mismo que Militao también acabe asentándose porque una cosa es llegar que es difícil también que tampoco hay que pasarse con que lo difícil es mantenerse que sí pero llegar también bueno hay mimbres hay mimbres ahí para trabajar vamos a ir ya con el último tema que vamos a tocar lo de Haaland parece que está volviendo a sonar bastante todos tenemos claro el maridaje de Mbappé con Benzema y tal pues a la banda en fin es que no tiene mucho más misterio con Haaland que es un delantero aunque vas a explicar alguna particularidad de él pero el maridaje Haaland Benzema ¿cómo lo ves? recuerdo que te he preguntado lo vimos en Twitter Pepe Collins por Mbappé Haaland Benzema no nos vamos a meter en eso al menos en este vídeo pero yo creo que la gente igual se hace más preguntas si Haaland Benzema son compatibles y qué le podría llevar a hacer o cambiar a Ancelotti bueno creo que sí que son muy muy compatibles de hecho de hecho son casi opuestos en muchas cosas porque al final Haaland es ruptura bueno es agresividad es movimiento sin balón muy vertical y bueno es es eso es un jugador de pocas intervenciones también no necesita tanto como Benzema y tampoco está preparado para ayudar en tareas diferentes a la aceleración y a la generación de ataque incluso a la finalización pero bueno es eso son jugadores que son muy compatibles porque ya decimos Benzema es lo contrario Benzema lo que mejor hace evidentemente es la movilidad lateral o bajando también rematando porque ya sabéis está comprobado pero son jugadores que además de que son compatibles en estos aspectos en concreto lo bueno es que son perfiles que también dentro del campo a nivel de movimiento son diferentes y son complementarios porque atacan pasillos diferentes al final Benzema es un delantero que es derecho y el tema de que sea derecho evidentemente como la mayoría hace que su carril al que caer su carril favorito sea el zurdo mientras que si bien es un delantero más fijo es un delantero más clásico es un delantero que vive más en la zona entre centrales cuando cuando realiza movimientos fuera adentro pues los hace desde la izquierda hacia la derecha normalmente así que es eso que visitan otros visitan y recorren otros pasillos interiores que los hacen muy complementarios y luego a nivel de de estructura como me están preguntando pues lo normal sería que juguasen los dos como pareja de nueve y ya luego el resto pues dependiendo 4-3-1-2 4-4-2 no sé eso ya puede variar mucho pero tampoco tiene por qué ser así también podemos ver un 4-4 un 4-3-3 asimétrico con Benzema evidentemente abandonando el carril izquierdo muy pronto pero con un delantero fijo en derecha o un extremo en derecha y luego el carril en izquierdo pues que te lo refiere en lateral que en este caso tenemos a Miguel Gutiérrez que es un fenómeno y que entre y o sea cuando tienes un fenómeno pues lo normal es que sepa hacer muchas cosas y uno en el caso de Miguel es así y una de estas es que puede gestionar la banda por sí mismo en el Castilla sin ir más lejos jugaba de carrilero y en un sistema en el que a veces habían dos delanteros solo y ya eran dos delanteros de carril central o cuando eran tres delanteros a veces jugaba Gélager casi siempre y Gélager es un jugador que abandona mucho la banda o sea que Miguel Gutiérrez está acostumbrado ya a eso si se diese el caso de que se necesitase que fuese que fuese ese 4-3-3 es asimétrico que a veces la asimetría da un poco de miedo para imaginar y tal pero no tiene por qué hay muchos equipos que no son así luego también bueno perdón Jimmy te iba a preguntar porque recuerdo hablarlo sin meter a Haaland en la ecuación pero hablamos Ernesto y Albert en el podcast a ver si de alguna manera porque de las cosas que se recuerda de Ancelotti es la décima por supuesto pero también es esa racha al inicio de la temporada 2015 en la que juega también el Real Madrid 14-15 juega con un 4-4-2 básicamente con Cristiano y Haaland de delanteros y luego en las bandas Isco que no era este Isco y James que tampoco era el James de Aarón que ya no esté en el Real Madrid hay muchos extremos aunque ninguno termina de romperla pero si viniera Haaland te cuadra que Ancelotti con el buen recuerdo de aquel 4-4-2 tiene piezas para hacerlo sí y bueno es lo que iba a introducir en este punto porque además es una pregunta muy interesante porque si recordamos a la pregunta anterior o la primera pregunta hablábamos de que Ancelotti solía apostar por jugadores eso por jugadores de ese perfil asociativo técnica en espacios reducidos y que al final pues eso fuese mucho el apoyo crear superioridades en carril central y demás y tú has citado un muy buen ejemplo que es el de ese 4-4-2 que bueno está en la exhibición en Anfield por ejemplo que es el mejor partido seguramente de Ancelotti para mí incluso bueno los del Bayern son más especiales y seguramente a nivel de un partido sean mejores a nivel de un equipo redondo de una idea redonda tocando ahí puede ser ese de Anfield claro porque claro porque es que el partido la vuelta de Anfield está condicionada por el resultado de la vuelta el tema de Liverpool fue un paso de grupos que fue un poco de inicio a final el dominio y muy completo y todo desde el balón tal que era la apuesta un poco de Ancelotti al principio por eso digo pero bueno Ancelotti además no solo ha hecho el Real Madrid es una tendencia que él suele tener por ejemplo el año pasado en el Everton desde muchos sistemas distintos porque ya digo que ha variado mucho pero solía alinear a dos delanteros como Calvin Lewis y Richarlison y luego el resto pues jugaban Sigurdsson James André Gómez David Ducure cuatro entre esos y luego a veces con cuatro tres uno dos a veces cuatro cuatro dos cuatro dos tres uno pues depende pero al final todos esos cinco jugadores que bueno acabo de comentar son cinco campistas en el Milan también tenemos esos dos Milan el del árbol de Navidad famoso ¿no? con Ricosta y tal que al final habían ahí mínimo cuatro centrocampistas a veces hasta cinco luego también en el posterior en el de Kaká que tenía Kaká Asidora, Gatucci y Pirlo también en el Chelsea se vio en el PSG se vio menos en el Bayern sí se vio menos también pero bueno en el Bayern ya sin poner tres centrocampistas es como poner cuatro nuestros ¿no? en otros que al final son juegos muy exterior históricamente y dos delanteros ¿no? entonces ya el tener tres centrocampistas ahí pese a que venía de Guardiola y Guardiola también ponía tres es un poco de notar que tiene esa preferencia ¿no? así que sí creo que puede pasar y en línea con lo anterior podemos ver un 4-2 fácilmente con cuatro entre Modric Casemiro Kroos Isco Odegaard y Valverde a ver Valverde cómo juega con Anchenotti a ver si tiene una evolución un poco a los socios porque creo que le hace falta con Chiralero un jugador muy enfocado a la presión a la ruptura y demás y a ver si puede tener esa evolución ¿no? y puede incluirse un poco en este ramillete porque si no la tiene a lo mejor dentro de esta idea no entraría tanto ¿no? a lo mejor sí podría jugar igualmente pero en otras variantes bueno pues lo veremos Sopra en esta temporada que empieza ya que lo analizaremos contigo en el podcast cada semana y algún escarceo que hagas por aquí que ya sé que no es lo que más te gusta pero bueno pero aquí al final hay que estar a todo Sopra hay que estar a todo en esta vida bueno te lo has pasado bien ¿no? como te pregunto siempre sí increíble la verdad bueno ahora ya me ha su alto el primer vídeo si estaba más más nervioso y me costaba más el tema de verme ya te lo digo que parece una tontería es una paranoia al menos para mí y nada bueno seguimos seguimos por ahí en Twitter el que quiera ya sabe con el vídeo anterior hubo mucha gente te sorprendería pero hubieron varios que no tenían ni Twitter ni me hablaron por favor diciéndome que si hicieron Twitter porque les gustó el vídeo y la dinámica la gente es maravillosa en serio tienes unos seguidores muy lo vamos a poner evidentemente evidentemente otra vez aquí en la descripción el Twitter de este genio bueno Sopra tío pues muchas gracias a ti y nada y a todos vosotros también pues bueno espero que os esté gustando este contenido especial de mis vacaciones preparando un poco el inicio de la liga hasta Ramón o va a estar hasta Albert Blaya o va a estar más luego los vídeos que me he hecho yo más el viernes reservado con Migo mismo no me voy a autoentrevistar como haría algún friki me van a entrevistar un amigo mío así que bueno muy atentos al canal gracias por estar ahí deja tu like seguid aquí abajo a ese crack que es Soprano y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias Gracias.